10 de la mañana de este día de hoy, martes, queremos decir que lamentablemente un pequeño niño de 4 años de edad fue arrollado por un motociclista, se habla de una moto marca Sanela, 150 cilindradas, quien iba al motociclista, el conductor acompañado por otro joven. Ambos, Sebastián, tenían 20 años de edad, se dieron a la fuga. El niño está internado en la terapia intensiva del Hospital San Roque y presenta fractura de cráneo. Nosotros vinimos a buscar la palabra del subjefe de Comisaría Quinta, como bien indicabas, él se llama Hugo Pañagua, pero ha habido un conflicto familiar, en barrio un mito, por eso es que él no se encuentra en estos momentos, pero podemos anunciar que afortunadamente personal del 911 y videovigilancia logró localizar al conductor de esta moto Sanela, 150 cilindradas, y de manera inmediata fue alojado durante toda la tarde, aquí en la celda de Comisaría Quinta, y hace escasos minutos fue derivado a la Alcaidía de Tribunales. En tanto, el acompañante de este conductor, que vamos a recordar, 10 de la mañana arrolló a este pequeño niño en República de Siria y el recero fue identificado y están puestos a disposición de la Fiscalía en turno. Gracias por ver el video.